¿Es bueno poner perfume a tu bebé? El olor del recién nacido es muy característico, forma parte del proceso biológico para la creación del vínculo madre-hijo-hija y es lo que hace que te sientas muy feliz cuando estás en contacto con tu bebé. Si bien los perfumes o la colonia para tu bebé pueden parecer inofensivos y agradables, la verdad es que pueden ser una fuente potencial de irritación y daño para la piel y la salud de los recién nacidos. Si estos no se eligen adecuadamente y teniendo en cuenta su composición, por lo que el uso de la colonia no se recomienda como parte de una higiene continua. Además, la piel del bebé es muy delicada y su olfato muy sensible, por lo que cualquier producto químico puede afectarle. Si la vas a usar, que sea una colonia específica de bebé, que no contenga alcohol o muy poco, que sea hipoalergénica, aplícala sobre la ropa, nunca sobre la piel ni en la cabeza. Considera las alternativas a la colonia, como los aceites, que son una buena opción para aportar un agradable olor a tu bebé, de manera sutil e hidratando su piel.